La gira de Petro por Estados Unidos por Enrique Romero Llanes Destacó tres cosas de la triunfada gira del presidente Petro por los Estados Unidos. Primero, el secretario general de la ONU le dio una cita de 10 minutos, sí, 10 minutos, para que le explicara su plan para salvar a la humanidad, y acto seguido lo despachó. Ni siquiera le dio tinto, sabemos que Petro no pudo llevar del tinto que le gustó por obvias razones. Segundo, habló ante la asamblea general de la ONU, bueno, esta es una forma diplomática de decir que la asamblea lo ignoró por completo, el recinto estaba vacío, solo asistieron obligados los burocráticos colombianos que engordan en Nueva York por cuenta del presupuesto nacional, tan vacío que el mismo Petro se quejó con su soberbia herida de que los demás mandatarios hubiesen cometido el irrespeto de irse para la cafetería en vez de escuchar el discurso apocalíptico de nuestro segundo mesías. Discurso que me hizo recordar a un loquito que hace unos años recorría la carrera séptima de Bogotá con un gran cartel que anunciaba que el mundo se va a acabar. Tercero, dejó plantados a sus colegas de la izquierda, liderados por Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español por Luna y por Bori, quienes lo habían invitado a un foro que iba a explicar cómo el socialismo tiene la solución para todos los problemas, incluyendo la impotencia sexual, la calvicie, el desempleo y la pecueca.